Bienvenidos y bienvenidas al vídeo de ideas clave de la unidad 5 del curso Gestión de Espacios Educativos del INTEF. Mi nombre es Amanda López. En este vídeo vamos a conocer algunos instrumentos para evaluar la transformación de un espacio educativo mediante la comunicación oral. Para evaluar el desarrollo de la transformación llevada a cabo podemos utilizar algunas técnicas mediante las cuales podemos obtener información sobre lo que los distintos agentes creen, sienten, saben y narran. Los instrumentos que vamos a presentar dentro de las técnicas orales de evaluación son la entrevista y el debate. La entrevista es una herramienta que facilita la recogida de información de forma oral y personalizada. Esta permite registrar tanto en audio como en vídeo la percepción subjetiva de los acontecimientos vividos a través del diálogo entre los agentes que participan en el proceso. La entrevista puede ser individual o grupal y las preguntas dirigidas son las que marcarán el contenido de la conversación y el énfasis que se pondrá en sus sentimientos, expectativas, reflexiones o actuaciones. Un ejemplo de posible entrevista podría ser en el caso de llevar a cabo un análisis de la accesibilidad de un espacio preguntar individualmente a diferentes agentes sobre los usos que hacen del espacio elegido y qué posibles barreras o facilitadores detectan. También podrían plantearse a un grupo heterogéneo conformado por alumnado, profesorado y otros profesionales preguntas más directas y no tan abiertas del tipo ¿Cumple la rampa de acceso al edificio su función predeterminada o creéis que no se hace un uso adecuado? ¿La puerta de entrada está bien habilitada o podría mejorar en algo? El debate, en cambio, es una técnica de discusión sobre un tema determinado en el cual intervienen dos o más estudiantes o agentes que participan en la acción transformadora. La diferencia de este instrumento respecto a la entrevista es que en esta ocasión no se plantean preguntas directas sino un tema dilemático relacionado con el espacio educativo sobre el que se está interviniendo o que se desea transformar. Un ejemplo de la minimización de un posible debate sobre la transformación del espacio sería agrupar en un momento dado a algunos estudiantes, profesorado y familiares o usuarios para argumentar sobre si los espacios influyen o no en el ánimo de las personas que los ocupan. Los participantes expondrían diferentes ideas con la finalidad de analizar el tema propuesto desde distintos puntos de vista, pero no con ánimo de encontrar soluciones concretas, sino de pensar juntos. Una vez conocidas algunas herramientas para poder evaluar el proceso de transformación de un espacio educativo, te animamos a ponerlas en funcionamiento.